Y así nos pasamos la vida buscando cosas por el simple hecho de que alguien las tiene sin saber si existen y si son indispensables. El HD. Nuevo uruguayo. ¿Qué mierda es el HD? El HD, papá. ¿No sabes lo que es el HD? No, no sé lo que es el HD. Yo tampoco, pero debe ser Holy Day. ¿Holy Day? Entonces vos sos el cupletero, me estás tomando el pelo. Y muchos, muchos me dicen cupletero. Pero cupletero, cupletero sos vos, pueblo. Mi pueblo. Que cada vez que hago un chiste, te abrazás con el primer paloma que tenés al lado. Porque por nuestras sangres corren glóbulos rojos y esas cosas que no tengo ni mierda de idea, yo de biología. Pero somos más de tres millones de cupleteros. Somos más de tres millones, somos tres millones, sí, tres millones. A ver un censista acá, porque yo no tengo ni idea. ¿Qué pasó, flaco? No, primero que acá se ha disfrazado, boludo. Soy un censista. Ah, bueno, entonces decime cuántos millones somos, porque tengo que terminar con esto de una vez, loco. ¿Qué te pasa? Eh, seguimos censando lo que pasa. Ah, bueno, entonces, dámate a las manos, Burice. Hoy salió todo redondo, no hay mucho más por decir. Hemos aprendido mucho, dejamos el pucho y empezamos a reír. Dimos terrible mensaje, y no lo pueden negar. Por eso ahora creemos que algo sabemos sobre el carnaval. Pero llega la parte fea del trabajo y hay que encarar. Y la verdad que nos habíamos empezado a encariñar. El corazón con su latido marca que se acerca al final. Habrá que empezar a bajar. Habrá que empezar a bajar. Pero un día vamos a volver, cuando vos menos lo esperes. Ya memorizamos el lugar, sabemos el camino, y donde venden grafamiel. ¡Qué bien barata! Entonces quedamos así, está bien. Habrá que pegarse una vuelta. Veo niños esperándome. Y entonces me entro a preguntar. Si una foto vienen a buscar, que le pinte la cara, pero me parece que le erré. Seguro que ellos quieren ver a la murga que está después de nosotros. Nosotros sabemos que hay muchas murgas que son más mejor. Mejor que yo no, ¿eh? Yo entiendo a la botija, pedófilo, pero cuando crezca va a ser como yo. No le importará el mensaje ni el porqué, o si desafina. Solo cantar y poder mover los pies, y cantar de una vez, Y poder reírse de una vez, y bajar de una vez. Habrá que juntar las cosas, lai, 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 lai. Volver poco a poco, lai, 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 lai Se va, se va, pero no pasa nada, hay que seguir cantando hasta que salga el sol. Ven y subí, canta con esta barra, que le gusta la pavada, mucho más que el salpicón. Te gusta el salpicón, pero a mí no, gurín, sin querer reflexión, espera febrero, van a venir los carrosos. Y otra vez, en medio de la nada, me cascamos la bajada, y no nos da pudor, pudor, pudor. Pudor, pudor es lo que falta, lo que falta en el tablado, mucho más en el camión. Se va, se va, pero no pasa nada, hay que seguir cantando hasta que salga el sol. Ven y subí, canta con esta barra, que le gusta la pavada. ¡Veo, no pasa nada, hay que seguir cantando hasta que salga el sol. ¡Veo, no pasa nada, hay que seguir cantando hasta que salga el sol. ¡Veo, no pasa nada, hay que seguir cantando hasta que salga el sol. No pasa nada, hay que seguir cantando hasta que salga el sol. No pasa nada, hay que seguir cantando hasta que salga el sol.